Y yo te lo vivo diciendo mi amor, espérame, espérame Ay, ¿dónde? Uy, los aboncinos Rodrigo y Jorge Luis Cuello, mamitos Ay, yo quiero contarle a todo el mundo lo que me pasó esta vez Y resulta y pasa y acontece que mi vida me ha cambiado Soy el hombre más feliz del universo Y mi corazón se me entremece, por tal fin me ha llegado La muchacha que a mí me tiene contento Pero tú no vives en la misma ciudad donde yo vivo Y me toca viajar a verte Y eso no impedirá que esto se acabe Porque es que yo siento que por fin se arregló mi vida Y a mí no me importa coger carretera y pa' verte, pa' verte Y a mí no me importa cuánto me demore viajando pa' verte Y no hay tiempo ni distancia Y no hay tiempo ni distancia Que no se pare mi vida Sabes que este hombre te ama Y por ti de todo haría Y no hay tiempo ni distancia Que no se pare mi vida Sabes que este hombre te ama Y por ti de todo haría Y a mí no me importa coger carretera Y pa' verte, pa' verte Y a mí no me importa cuanto me demore viajando Pa' verte Emilio José, José Luis Y a ver Emilio Muñez Heredero de su papi Mauricio Vergara Frenk Uche Y Heredero Con cariño, con cariño Pa' que se los peguen Juan Carlos Morón Y Alfredito Ramírez En Montería Yo te adoro tanto y tú lo sabes No tengo que repetirte que tú eres lo mejor del mundo Y por ti de todo haría Y a donde quiera que estés yo viajaría Y solo te pido que valores Todo lo que estoy haciendo Porque lo hago con amor y sentimiento Porque en el amor nunca hay barrera Y a donde tú vayas yo siempre estaré contigo No importa No importa si me toca Tira, me tronco el viaje Yo lo hago con gusto Yo lo hago con gusto Yo lo hago con gusto Y a mí no me importa coger carretera Y pa' verte, pa' verte Y a mí no me importa cuanto me demore viajando Pa' verte Pa' verte Y no hay tiempo ni distancia Y no hay tiempo ni distancia Que no separe mi vida Sabes que este hombre te ama Y a mí no hay tiempo ni distancia Y a mí no me importa coger carretera Y pa' verte, pa' verte Y a mí no me importa cuanto me demore viajando Pa' verte Oscar y René Mendoza Nos vemos en día Silvia Fernanda Castellano Y Carlos González Sánchez Ay, hombre Buena, uy